Torneo y Liga de Minifútbol es la que se juega en la cancha Polipolvo de la Comuna 7. Quisimos hacer el torneo Liga B-Play y también el torneo B-Play, que son la Liga, son los equipos de la A. Consideramos que en Barranca Bermeja hay equipos de altura y decidimos escoger los 20 equipos mejores que se están jugando hoy en los torneos de barriada para armar el equipo, el torneo de la Liga. Y el torneo de la Copa son aquellos equipos que les gusta la diversión, que vienen a pasar una tarde agradable, a disfrutar y armamos el torneo de la Copa. Cada equipo debe comprar su uniforme correspondiente al club que les tocó. En este momento están jugando el partido de América de Cali versus Seguro de la Equidad. Así avanza el torneo jugada varias fechas. ¿Y quién lo lidera? Bueno, el torneo avanza de una manera muy satisfactoria. Tenemos los 20 equipos, una tabla muy reñida, están muy pegados ahí. Un equipo que siempre ha sido conocido en todos los torneos, que es el equipo de Zarzal, que hoy en día tiene Atlético Nacional, es uno de los que van en la punta. Hoy en día tenemos equipos como Medellín, tenemos equipos como Tolima, que son equipos que dan la guerra en cada partido tras partido. Ayer se cerraba la programación y de inmediato se viene una fecha decisiva. Hoy todo el día tenemos la fecha del domingo, tanto el torneo de la Liga como el torneo de la Copa, que yo le puse la Copa, que es el de los equipos de la B. Porque normalmente aquí jugamos lo que son los miércoles, los viernes, los sábados y los días domingos se juegan los partidos en este lugar. Los miércoles entre semana jugamos de 7 de la noche y 8 y media, que son los dos partidos. Los viernes 7, 8 y media y los sábados a partir de las 4 de la tarde y los domingos a partir de las 8 y 30 de la mañana. El evento es organizado por la Junta de Deportes de este sector. Gracias.